Mbappé, tema de Mbappé y ya con eso vamos a ir cerrando. Ha hablado en el New York Times, ha hecho un reportaje ahí, le han puesto guapo con su polo, no te voy a decir que le han peinado, pero bueno, no había mucho que peinar tampoco, el peor de Mbappé es tan cortito que solamente, simplemente se levanta y ya está peinado. Pero vamos a hablar de lo de Mbappé en dos cosas. Por un lado, se ha desvelado cómo es ese contrato, esa oferta que él hizo el PSG para renovar y que finalmente aceptó. Y por otro lado, vamos a hablar de cosas que ha dicho sobre cómo se gestó en esa entrevista, cómo se gestó esa renovación, la llamada de Macron, lo que piensa el Real Madrid y demás. Empezamos, si queréis, por la parte numérica, que es las cifras de ese contrato de locos que tiene Kylian Mbappé. Y vamos a hablar solo de números, no vamos a hablar de si es el director deportivo del PSG o si lo que sea, no. Bueno, lo que dicen en el New York Times es que lo que se le ofreció es cobrar al cambio en dólares, sean 250 millones de dólares por tres temporadas. 250 millones. Es que como hablamos hoy en día de millones de una manera así, pues parece que no es nada. 250 millones por tres temporadas, ¿vale? Echar la cuenta, eso viene a ser, pues, setenta y tantos, ¿no? 80, 80, no, 80, 83 millones, 83 millones por temporada. Entiendo que son brutos, claro, 83 millones brutos que son 41 limpios. O sea, pasaría a ser ahí el jugador mejor pagado del mundo. Esto es información, ¿eh? No estoy ni criticando ni nada, ni cada uno sus contratos. Pero sí me parece que el mundo del fútbol se nos ha ido de las manos ya. Pero, bueno, tiene mucho que ver también la llegada de los grandes presupuestos de los países-estado y de todo este problema que hay, que está muy bien para unas cosas, pero para otro pues está modificando mucho lo que era el fútbol tradicional y que está pasando por algunos problemas ahora a muchos clubes. Por ejemplo, el Barça, ¿no? Por cómo se ha desnivelado todo. Luego hablan de que la prima por renovar, que esto también, por lo visto, se lo ofrecía el Real Madrid. No sé si 125, como le ha pagado el PSG por renovar. O sea, simplemente por echar la firma, el PSG hace tocotó y le da 125 millones a Kylian Mbappé. El Madrid creo que le había dado una prima de fichaje, si no le había ofrecido, de 100 o cerca de 100 millones de euros en este caso. Estamos hablando de que Mbappé, por su primer año, va a cobrar más de 200 millones de dólares. O sea, los 125 de la prima más sus 83 de la ficha. Es una auténtica locura. Estamos hablando de casi 210 millones. Dentro de eso, él en la entrevista, es que te tienes que reír, en la entrevista dice que él no se ha quedado por el dinero. Me río porque te tienes que reír. Pues claro que se ha quedado por el dinero. Evidentemente, él dice que de donde él vaya le iban a ofrecer dinero. Entonces, que tampoco era por el dinero. Me iban a pagarlo en otros sitios. Pues hombre, sí, el Madrid le iba a dar un dineral también, no sé si tanto, pero sí. Ahora, ahorrate el comentario. ¿No me quedo por el dinero o no me voy por el dinero? Pues hombre, sí, lo haces por el dinero. Que es lógico, porque eres un profesional y así tiene que ser. Pero bueno, dejando a un lado el tema salarios, de lo otro que ha hablado Mbappé, es de cosas alrededor, ya no del fichaje, sino un poco de todo. Por ejemplo, le preguntan por el Madrid, por la opción de futuro de poder acabar en el Real Madrid. Y la frase de él es, nunca sabes lo que va a pasar. Nunca sabes, él no cierra la puerta al Real Madrid. Yo sé que hay muchísima gente en el Madrid que le han puesto a la cruz a Mbappé, que no le quieren ver ni en pintura y demás. Yo a todos esos madridistas los quiero ver dentro de dos años o tres, cuando se ponga Mbappé en el mercado, porque yo sinceramente creo que no va a seguir en el PSG. O sea, o habrá conseguido ya la Champions, por lo tanto ya ha hecho su objetivo, o no la habrá conseguido y ya se habrá cansado e intentar ir a ganarla a otro sitio. Todos esos madridistas que ahora dicen, nada, Mbappé no le queremos ver, Mbappé no me gusta, vamos a ver en dos o tres años si de verdad no lo quieren, si se pone a tiro. Pero es curioso, ¿no? Y además ha dicho Mbappé, aparte de lo de que nunca sabes lo que va a pasar, o sea, no le cierra la puerta al Madrid, ni al Madrid ni a ningún equipo. Dice, nunca he estado ahí en Madrid, pero parece como si fuera mi casa o algo parecido. O sea, es verdad, porque al final se le ha vinculado tanto con el Real Madrid, algo hubo allí, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, no firmado, pero hubo algo, un compromiso, su palabra o lo que fuera de que iba a ir al Madrid, y bueno, al final hubo esa decepción enorme. Bueno, por parte del Club Blanco. Dice, sobre el tema de la renovación, habla de, o sea, reconoce que hubo una llamada de Macron, del máximo mandatario de Francia. Dice, jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera. Así que es algo loco, realmente algo loco. Y dice, me dijo, quiero que te quedes, no quiero que te vayas ahora, eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito, le dijo. Y dice, mape, cuando el presidente te dice eso, eso cuenta. A ver, por un lado sí, es el presidente del gobierno, es el jefe de tu país, el jefe de Estado, pero hombre, si ya nos hemos metido en que una llamada a estas escalas se implica en una cuestión de un fichado, o sea, con el fútbol, me parece grave, sinceramente. Pero no por la parte del fútbol, me parece grave por la parte de la política. O sea, un político tiene que estar dedicado a las cosas importantes, no a convencer a la estrella de la selección a que se quede a jugar en su país. Pero bueno, en fin, eso ya es otro tema. ¿Qué más cosas, qué más cosas? Bueno, que estaba molesto con el tema de algunos rumores, de cosas sobre todo extradeportivas y demás. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, y hablo un poquito también del tema del racismo, ¿no? Que quiera acabar con el racismo que hay y que está listo para ayudar con ese tema. Pues evidentemente tiene que aprovechar su posición y hacerla valer para cosas así. Así que son para cosas positivas. ¿Qué pensáis de lo de Mbappé? A ver, os leo. Y con esto vamos a ir ya cerrando también el directo. Dice CGCH, 250 para el solito. Guau, razón, se cree la última Coca-Cola del desierto. Pues sí, cuando ya llegas a esos niveles, yo creo que ya pierdes un poquito la posición y la orientación. Yo creo que sí. Dice Rels, Mbappé es un malcriado, no se la pasó a Neymar en una jugada clara de gol. Es que así va a haber muchas. Que le pague tantos kilos el PSG y hablan todavía del Madrid con Anelo. Eso lo dijimos también cuando hicieron la presentación o la primera entrevista, no recuerdo qué fue. Es verdad. A ver, sí, sí, yo si fuera del PSG estaría cabreado, pero también es verdad que él responde a lo que le preguntan y siempre le van a preguntar por el Madrid. Es que Mbappé y el Madrid están unidos. No juega aquí, en este caso, en este equipo, pero es que siempre le van a preguntar por ello. Dice Rels, el chiringuito fue el que hizo el ridículo. Estaban cuatro años vendiéndonos la moto de que ya estaba fichado. Yo no estoy de acuerdo. El chiringuito no hizo el ridículo. El chiringuito contó lo que había en cada momento. Igual que otros profesionales, igual que se contó aquí también. Cuando se dijo que Mbappé estaba apalabrado en el Madrid, estaba apalabrado en el Madrid. Lo que no estaba era firmado. Yo no escuché a nadie decir y afirmar que había un contrato firmado, un precontrato firmado. Todo el mundo decía que era la palabra del jugador. Yo aquí me acuerdo que dije muchas veces, algo tiene que haber firmado, no tengo la información, pero algo tiene que haber firmado porque no entiendo que el Madrid apure hasta el último día. Bueno, pues al final pasó lo que pasó. Y ojo, el chiringuito, Josep, en la última semana antes de que se decía todo, ya empieza a decir, ojo, que se está torciendo la cosa. Ojo, que el chico está dudando. Ojo, que le está llamando, están presionando altas instancias del gobierno. Y es lo que pasó al final. O sea que no estoy de acuerdo en qué hizo el ridículo. Yo creo que más bien al contrario. Con todo día a día lo que pasaba y es que fue así, tal cual. También hay que decir, es poco ético que un presidente te llama a pedirte que te quedes. Exacto, lo que decía yo antes. Tiene que estar ocupado. O sea, o si te llama, por lo menos que no se sepa, ¿no? Porque es que yo me imagino que esto en Francia no habrá caído bien para mucha gente, ¿no? Y no solo para la oposición. ¿Por qué en Argentina y Uruguay tienen tanta bronca con el Mbappé porque les hizo el Mundial pasado? No sé. Félix siempre está tocando las narices a los uruguayos. El Mbappé este año ganará el Balón de Oro. No creo. Este año yo creo que es cosa de Karim Benzema. Lo de Macron es totalmente política. La frase le dice sola al pueblo dale pan y circo. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina